La atención a la diversidad es una de las principales líneas de actuación de la Consejería de Educación y Cultura. Esta mañana la consejera Esperanza Moreno se ha reunido con el presidente de Plena Inclusión, Joaquín Barberá, para perfilar las líneas de actuación y tener una especial relación con familias y asociaciones ligadas a los alumnos con necesidades educativas especiales. Desde hace dos años hasta aquí hemos comenzado a ampliar la red de aulas abiertas, que es una herramienta absolutamente necesaria para las familias, porque lo que consiguen las aulas abiertas es que una familia que tiene un niño con necesidades educativas especiales y otro que no tiene esas necesidades puedan estar escolarizados en el mismo centro educativo. Pues si en un aula hay 30 alumnos, pues dos con discapacidad, esa es la media. Bueno, pues más normalidad, más inclusión que esa, no la hay. Pues eso es lo que queremos y que estén bien dotados para que todo el mundo estén tranquilos. Los familiares de unos no piensen que es que los míos van a atrasarse, los otros que estén en un aula pero desatendidos como desagregados. La región de Murcia contará este año con 118 aulas abiertas con 800 alumnos escolarizados. Desde la consejería trabajan ya en las últimas actuaciones para que arranque un nuevo curso escolar. Bueno, pues serán más de 260.000 alumnos los que comenzarán en breves días. El primer día es el 6 de septiembre y os pongo algún ejemplo, pues el municipio de Archena, San Javier, Alcantarilla, Aledo, Ojos, algunos más. Pues ellos serán los primeros en comenzar y ya a partir del lunes pues todo lo demás y luego ya pues se incorpora la etapa de secundaria, formación profesional, enseñanza de régimen especial a continuación. Con el adiós del verano cuenta atrás para la vuelta al cole. Que esa etapa de escolarización aumente y sea más larga. Para ello.